hola bienvenidos amigos mi nombre es nelson pacheco les traigo una receta que les prometí de nuestro propio condimento de la familia el condimento que usamos en casa es este y les prometí traerles la receta y la receta está aquí los condimentos de la receta de este de este sazonador son pimienta molida ajo granulado cebolla granulada chile guajillo chile california y chile pasilla ancho y el último es chile chayenne y va a llevar sal ok comenzamos vamos a hacer una mezcla de los ingredientes ok de chayenne creo es cayenne ok el chile este que hay mi gente aquí está el chile cayenne y aquí en el guajillo vamos estamos usando una cucharada de cada uno de los ingredientes una cucharada de chile california una cucharada de chile pasilla ahorita viene la cebolla granulada y después el ajo granulado una cucharada de pimienta granulada o molida y esto es una cucharada de ajo granulado ok mi gente usamos son siete ingredientes usamos una cucharada por cada ingrediente entonces se va a usar la mitad de esa cantidad de sal la mitad de siete van a ser tres y media cucharadas y esto lo se va a mezclar todo quedé bien mezcladito si usted le quiere poner más sal lo prueba y según usted le guste como le guste de salado este para nosotros este la mitad de la de la sal de la cantidad de ingredientes queda bien pero es el gusto de cada quien en la sal vean qué bonito el color y este sazonador fue inventado por el sobrino de mi esposa que se llama merlin reyes él es chef graduado este sabe muchas recetas de de sazonadores muy deliciosas este este razonador se puede utilizar en cualquier clase de carne y le va a dar un sabor bien delicioso y también en mariscos se los recomiendo de verdad aunque hay miente así quedó bien vean el color este razonador este razonador se los recomiendo es delicioso en carne pescado en cualquier caja de carne pollo res o cerdo voy a dar por terminado este vídeo acá espero les guste y será hasta un pronto vídeo les 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 pido por favor que me den un like si les gustó el vídeo y y se suscriban si aún no lo están y gracias por ver mi vídeo dios les bendiga y hasta pronto bye bye